Bienvenidos al programa número uno de Real Estate en Panamá, esta vez desde el centro de convenciones Atalapa, donde se llevó a cabo Expo Mibi 2015. Yo soy Alexander Guevara y desde aquí le doy la bienvenida a una nueva edición de Inmovilia.com En Expo Mibi 2015 nos encontramos con el stand de Grupo Calpe, quienes nos presentaron su proyecto Altamira Gardens. Veamos. Altamira Gardens, en la Vía Centenario, al lado del Estadio Nacional de Béisbol Rotkaru, el cual se encuentra rodeado de áreas verdes, con un paisajismo espectacular y un clima muy agradable. El proyecto Altamira Gardens brinda la oportunidad de vivir cerca de todos y lejos de los ruidos. Los edificios de apenas cinco o seis pisos cada uno con elevador y facilidades para discapacitados, cuentan con cuatro fabulosos apartamentos con excelentes acabados y grifería de lujo, apartamentos de dos hasta cuatro recámaras, desde 75 a 150 metros cuadrados. Los apartamentos incluyen estufa y hornos empotrados, sobre de granito, muebles de cocina italianos, extractor, aires acondicionados split, instalados en todas las recámaras y la sala comedor, depósito, terraza balcón y un puesto de estacionamiento para dos autos. Altamira Gardens cuenta con un área social completa, cancha de tenis, cancha de usos múltiples, mesa de ping pong, mesa de billar, dos piscinas, salón de fiestas con cocina y gimnasio totalmente equipado. Atención al público, lunes a viernes de nueve de la mañana a seis de la tarde, sábados y domingos de nueve y treinta de la mañana a seis de la tarde. Diamond Group Real Estate and Consultants estuvo presente en Expomivi 2015, mostrando la variedad de proyectos que tiene tanto en la playa, en la ciudad capital, el área oeste y hasta en la provincia de Colón. Conozcámoslos. El conjunto residencial Villa Alejandra, ubicado en Buenavista de Colón, te ofrece casas unifamiliares de dos plantas con tres habitaciones, dos baños y medio baño de visita. El proyecto contará con 156 casas en total, con zona comercial y zona de parque. Nuestro proyecto Gold Forest Carrasquilla se encuentra en avance de construcción. Solo 48 apartamentos en total de 73, 82 y 83 metros cuadrados, con buena distribución y ventilación. Cuenta con tres modelos a escoger de dos recámaras, uno o dos baños, todos con balcón. Tener casa propia vale la pena. Ese es el eslogan con el que Diamond Group lo invita a conocer su proyecto residencial San Juan, ubicado a 10 minutos del centro de la Chorrera, cerca de colegios, bancos, centros comerciales, supermercados, restaurantes, centros de salud y otros. El proyecto residencial San Juan le ofrece dos modelos de casas así. El modelo A cuenta con dos recámaras y un baño y su precio va desde 44,500 balboas. El modelo B ofrece tres recámaras y dos baños desde 49,900 balboas. El proyecto Sole Towers es un concepto de boutique apartments, ubicado en Hato Pintado, área residencial exclusiva de la ciudad de Panamá, cerca de prestigiosas escuelas y universidades, centros comerciales, supermercados, farmacias, hospitales y otras facilidades a pocos pasos de su hogar y con fácil acceso a las principales vías. ¿Qué tal amigos? Hoy en nuestro segmento Tendencias nos hemos trasladado a Muebles Jamar, una molería que tiene más de 60 años haciendo familias felices. Podemos conocer entre los diferentes artículos que nos ofrecen, aquí he podido ver que tienes desde un cuadro, un espejo, hasta una sala de estar y por qué no un comedor. Acompáñenme. Jamar es una reconocida mueblería que lleva más de 60 años en el mercado internacional ofreciendo muebles de calidad, con los mejores diseños y grandes facilidades de crédito. Actualmente cuenta con cinco sucursales ubicadas en Viespaña, Albruck Mall, Chorrera, Tocumen y la nueva tienda en los Andes Mall. Es así como la innovación de sus diseños, la comprobada calidad de sus productos y el servicio de atención personalizada y eficaz han permitido que hoy Muebles Jamar sea una de las empresas más reconocidas del sector entre las familias panameñas. Logrando así que los sueños de elegancia, calidad y buen gusto de sus clientes sean plenamente satisfechos. No esperes más y acércate a cualquiera de las cinco sucursales de Jamar, que hasta el 31 de julio está con la gran venta gigante de mitad de año, donde encontrarás la mejor calidad al mejor precio. Bueno amigos, estas fueron algunas de las tendencias que nos mostró Muebles Jamar, espero les haya gustado las que escogimos para ustedes, pero los invitamos a que vengan personalmente ya que tienen una amplia variedad de muebles que de seguro a unos les encantará. Y en este mes están teniendo una venta especial de medio año que no se la pueden perder porque están teniendo descuentos hasta el 50%. Es momento de irnos a un breve corte comercial, pero no te muevas que pronto regresamos con más de Inmovilia.com Expo Chiriquí 2015, donde eliges tu futuro. Del 12 al 16 de agosto en la Feria de David. Más de 50 proyectos con las tasas más bajas del mercado. Foro de Energía y Feria Yo Reciclo. Entrada gratis. Expo Chiriquí 2015. Organiza Capac y Grupo Track. LM Panama Properties. Asesores Inmobiliarios. Apartamento en Avenida Balboa. Para los amantes del lujo y la comodidad, le ofrecemos apartamento con vista al mar. Tres recámaras, cada una con sus baños. Tres salas, comedor, cocina, cuarto y baño de empleada. Apartamento en San Francisco. Elegante apartamento en uno de los sectores residenciales con mayor crecimiento en los últimos años. Cuenta con tres amplias y cómodas recámaras. Cuatro baños. Área social con piscina. Salón de fiesta. Gimnasio. Residencia en Ancón. Con una vida silvestre y arbórea insuperable. Esta residencia cuenta con una superficie de cocina abierta y moderna. Dos salas. Dos terrazas. Lavandería techada. Garaje interno para ocho vehículos. Un patio de tres niveles con múltiples árboles frutales y diversas plantas. Bueno, me encuentro con Ramón Caballero, presidente del comité organizador de Expo Chiriquí 2015. Ramón, muy interesante lo que hemos conversado tras cámaras. Para las personas que nos están viendo hoy, le comentas este Expo Chiriquí. ¿Qué podemos esperar? Sí, bueno. Primero que todo, gracias a ustedes. Siendo patrocinadores otro año más de este importante evento en la provincia chiricana. Este es un proyecto que este es el tercer año que tenemos de realizar. Este sería el tercer año, el 2015. En combinación con lo que es la Cámara Panamia de la Construcción y Grupo Tra que sea una empresa chiricana. Comprometidos con lo que es el sector de la construcción, de las personas que tienen interés de conseguir una vivienda. Y sobre todo, contribuir a lo que es disminuir el déficit habitacional de la provincia. Bueno, el sector principal que podemos encontrar es el inmobiliario, donde van a encontrar todo lo que son las promotoras, todo lo que son los bancos, constructoras y todo lo que tenga de añadido, por decirlo así, en lo que es el sector de la construcción. Tenemos sistemas nuevos de construcción. También tenemos sistemas alternativos de energía. La verdad es que estamos diversificándonos cada año más para que todo ese sector de la construcción pueda identificarse con esta feria en particular. Sí, me comentabas que anteriormente era muy difícil conseguir todo esto en un solo lugar. ¿Qué es lo que están haciendo con esta Expo Chiriquí? ¿Tienen ya fecha para el inicio de esta feria? Correcto. Este año va a ser del 12 de agosto al 16 de agosto. Son cinco días de feria. Vamos a tener proyectos de todos los distritos de toda la provincia. Vamos a tener también proyectos de lo que es el área de las playas acá en Panamá para las personas que viven ahí y que también están interesados en conseguir o en obtener alguna vivienda de esparcimiento o de inversión. Vamos a tener lo que es la preaprobación inmediata. Van a estar todo lo que son los bancos estatales. Van a estar los bancos, banca privada también. Y vamos a tener también este año lo que es la inclusión. El año pasado también tuvimos charlas informativas, charlas técnicas, que es muy importante para lo que son los profesionales y los estudiantes que están cursando el último año de licenciatura en arquitectura, en ingenierías. El objetivo principal que nosotros queremos brindar en esto es darle una plataforma. Una plataforma a las personas que asisten para que pueda ver el abanico de opciones que tienen. Casas desde 35 mil, 40 mil dólares en adelante. Van a tener lo que son, poder aprovechar lo que son las tasas preferenciales y lo que son los precios especiales de feria. Bueno Ramón, creo que quedó todo muy aclarado. Si están buscando una vivienda, no se pueden perder Expo Chiriquí 2015. Y entonces nos vemos allá Ramón. Claro que sí, están invitados todos allá. A ustedes de Inmovilia para tenerlos un año más para que cubran lo que son los pormenores de la misma. Me encuentro con Yurela González, gerente comercial de Inmovilia.com. Ya es muy común tenerte por acá Yurela, pero siempre es porque nos traes buenas nuevas. Esta vez nos vas a conversar sobre nuestra participación por primera vez en Expo Mivi 2015. Yurela, bienvenida, cuéntanos. Gracias Alexander. Inmovilia.com, preocupándose por mercadear los productos de nuestros clientes, le ha querido brindar la oportunidad de participar aquí en Expo Mivi, promoviendo la feria y de esta manera dando a conocer a los televidentes cuáles son aquellos proyectos en donde ellos pueden realizar su sueño dorado de tener una casa o apartamento propio. Yurela, para que nos amplíes un poco de esta nueva iniciativa que tiene Inmovilia.com en el programa de televisión con estos programas temáticos. Sí, Alexander, hemos querido hacer programas temáticos, sectorizados, por decirlo así, para que los clientes tengan la oportunidad de conocer en cada sector todo lo que puede brindarle en un momento dado al adquirir una vivienda. Cuáles son los proyectos, tanto en casa y apartamento, como los servicios que van a encontrar. A veces muchos piensan a la hora de escoger una vivienda, qué es lo que voy a encontrar, si voy a tener una clínica, un hospital, algún servicio de ferretería y eso es lo que nosotros le queremos brindar. La seguridad de que cualquiera de los sectores que ellos elijan van a encontrar todo lo que necesitan para su hogar. Yurela, para terminar, recalcar la importancia de seguirnos en las redes sociales. Súper importante, Alexander, seguirnos en todas las redes sociales como Inmovilia Panamá, ya que encontrarán de primera mano la información de aquellos proyectos que se están construyendo en Panamá y en el interior del país, como los servicios que necesitamos para nuestros hogares. Aparte de eso, podrán participar de todas las trivias que vamos a estar colocando a través de nuestras redes sociales y llevarse excelentes premios. Vamos a un breve corte comercial y pronto estamos de vuelta con más de Inmovilia.com desde Expo Mivi 2015. Expo Chiriquí 2015, donde eliges tu futuro. Del 12 al 16 de agosto en la Feria de David. Más de 50 proyectos con las tasas más bajas del mercado. Foro de energía y feria Yo Reciclo. Entrada gratis. Expo Chiriquí 2015. Organiza CAPAC y Grupo TRAC. LM Panamá Properties. Asesores Inmobiliarios. Apartamento en Avenida Balboa. Para los amantes del lujo y la comodidad, le ofrecemos apartamento con vista al mar. Tres recámaras, cada una con sus baños. Tres salas, comedor, cocina, cuarto y baño de empleada. Apartamento en San Francisco. Elegante apartamento en uno de los sectores residenciales con mayor crecimiento en los últimos años. Cuenta con tres amplias y cómodas recámaras, cuatro baños, área social con piscina, salón de fiesta, gimnasio. Residencia en Ancón. Con una vida silvestre y arbórea insuperable. Esta residencia cuenta con una superficie de cocina abierta y moderna, dos salas, dos terrazas, lavandería techada, garaje interno para ocho vehículos, un patio de tres niveles con múltiples árboles frutales y diversas plantas. Panasonic tiene para nuestro hogar la mayor variedad de productos que nos ayudan a ahorrar energía, ya que nos ofrecen desde focos, microondas, refrigeradoras, lavadoras y los ya tan conocidos aires acondicionados. Los nuevos modelos de aires acondicionados, que adicional a las tecnologías inverter y Econavi, ahora vienen con iAutoX para un 35% de enfriamiento, más rápido al permitir alcanzar la frecuencia máxima en menos tiempo, para disfrutar de un enfriamiento más potente desde el inicio del funcionamiento, a la vez que se logra un gran ahorro energético. Ahora tienen las nuevas AeroWings, que son solapas dobles que concentran el aire para dar más control a la dirección del mismo y permitir así un ambiente confortable en todo momento. Y para aquellos hogares o comercios de mayor espacio, Panasonic les trae su nueva línea de casete y techo con tecnología hiperinverter para que disfruten el beneficio de gran ahorro con equipo de alta capacidad. Con el viceministro de vivienda, el señor Jorge González, en este corte de cinta inaugurando el Expo Mivi. Bueno, existe una meta muy importante, una meta muy grande de parte del gobierno del señor presidente Juan Carlos Varela, del ministerio de la vivienda, bajo el liderazgo del señor ministro Mario Echelecu, que es la de poder lograr en estos cinco años reducir el déficit habitacional de la República de Panamá. Es por eso que hemos tenido iniciativas como el Fondo Solidario de Vivienda, el programa Techo de Esperanza, proyectos como la Renovación Urbana de Colón, que hoy están aquí, presentes en el Centro de Convenciones de Azlapa, en esta Expo Mivi 2015. Más de 45 promotoras, cinco bancos se hacen presentes, todos con proyectos extraordinarios, proyectos de interés social, que por supuesto están al servicio de todos los panameños. Lo que buscamos con esta feria es poder acercar a los promotores, a todas aquellas familias que no tienen un techo digno, para que la puedan adquirir aquí en esta Expo Mivi, por iniciativa del Ministerio de la Vivienda y del gobierno del señor presidente Juan Carlos Varela. Viceministro, más de 25.000 casas en cinco años fue la propuesta que dio el presidente, ¿verdad? Esa es la meta que teníamos de parte del señor presidente, sin embargo, debo decirte que ya en este primer año nosotros hemos sobrepasado esa meta, ya tenemos en ejecución y en proyección para este año 2015, más de 25.500 soluciones habitacionales a lo largo y ancho de la República de Panamá. Recuerda que nuestra revista la puedes encontrar en más de mil puntos de distribución a nivel nacional, o si prefieres, encuéntranos en la web www.inmovilia.com, o si eres amante a las redes sociales, síguenos en las que aparecen en pantalla. Y tienes una cita conmigo todos los domingos, 10 y 30 de la mañana, por Next TV Canal 21. Mi nombre es Catherine Chajani de Martínez, presidenta de la Asociación Panameña de Promotores y Corredores de Bienes Raíces, ACOVIR. Estuvimos en nuestra asamblea general con todos los miembros de ACOVIR para dar conocimiento y lanzamiento a la segunda edición de los Premios Master Inmobiliarios 2015, que va a ser un evento sin precedentes en Panamá. Tenemos nuestra alfombra roja y nuestra gala para galardonear a aquellos promotores que han construido con responsabilidad, con sostenibilidad y también un hito arquitectónico donde hayan podido ser parte de nuestro skyline de Panamá. El que ha puesto su granito de arena, pues tiene derecho a concursar y las inscripciones están abiertas hasta el 19 de agosto. El evento se realizará el día 24 de septiembre con una alfombra roja en el Hotel Riu. Para mayor información pueden conseguir en la página web www.acovir.com Y de esta forma hemos llegado a la parte final de esta edición especial desde Expo Mivi 2015. Recuerden su cita todos los domingos 10 y 30 de la mañana por esta misma pantalla Next TV Canal 21. Yo soy Alexander Guevara y nos vemos en la próxima edición del programa número 1 de Real Estate en Panamá Inmobilia.com Gracias por ver el video.